Bueno, esto es así, mirá, vamos a hacer un poco de cardio. Esto te lo puse porque como tiene poco peso, no genera impacto. Mirá, te voy a tirar algunos pasitos y después los voy tirando en el momento y te deseo suerte. Dale, gracias. Bienvenida de nuevo. Ay, te re gusta entrenar, ¿no? Siempre venís a entrenar conmigo. No, no, me dijiste vamos a bailar. Yo estoy lista para ir al boliche. ¿Y para qué vas a entrenar con esas zapatillas? Me dijiste bailar, yo estoy ready para perrear hasta el piso. O sea, era todo mi plan para hoy. Pero si yo te hago el plan, siempre el plan es bailar barra entrenar. No, me estafaste, me mentiste. Vos me dijiste vamos a bailar esta vez, sí, pero me decís entrenar. Y yo no vengo cuando me decís entrenar. Entonces, claro, me quiero cambiar. Cuando digo entrenar me decís, ay, justo no puedo, mi sobrina. ¿Te das cuenta? Ay, qué penita. Y bueno. Bueno, pero... Vos entrená y yo te aplaudo. No, no, hagamos esto. ¿Tenés frío que tenés la campera? Y porque a la noche refleja. Yo venía planeando unos gimnasios. Bueno, la campera, nada, está divina, pero bueno, guardala. Hoy te toca como un entrenamiento fitness de los... del 2000. ¿Te copa? Del 90. Dale, mayonesa. No, no, no. Ellos me practicó como así. ¿Alguna vez usaste unas de estas? Es así, mirá. Son caramelos. Ay, me encantan los caramelos. Son pulseritas. Es re pesado esto. No, no es re pesado, es re liviano. ¿Vos me estás cargando? Yo de verdad nunca hago peso, por más de que entrenes. Pero... Entonces, ¿qué pasa con esto? Mirá qué lindo que te queda. Sí, la verdad que... Muy bien. Bueno, con esto podés moverte sin ningún tipo de dificultad. La próxima que vayas a los Oscars... ¿Vos fuiste ahora? Podés llevar estos. ¿Sabés cómo llama la atención? Y le digo, hey, Brad. Ay, pero pesa un montón. Pero para... ¿Qué Brad? Bueno, Bradley. Yo le digo Brad porque entre nosotros, pero... Bradley Cooper, claro. ¿Lo viste? Por supuesto. Fue a los Oscars con la madre. ¿Viste? ¿Le hablaste de mí? Obvio, sí. Porque es como un permitido Bradley Cooper. ¿En serio? Sí, yo creo que sí. No lo pregunté, pero creo que sí. Lo encontraste. ¿Y tu programa? Porque, pará, vos viniste el año pasado acá a entrenar. ¿Te fue tan bien con ese trabajo? Creo que era de glúteos. Que me llamaron de Los Ángeles, claro. Dijeron, ay, esas nalgas merecen tener su propio TV show. Y bueno, here we are. Escuchá, y seguiste haciendo los entrenamientos online, ¿no? Sí, sí, un montón. No, porque, viste, hay que sostenerlo en el tiempo. Eso es re mal ejemplo. No, bueno. Bueno, pero para eso te tienen la voz. Para eso te siguen la voz. Hoy vamos a hacer esto. Vos decís que apenas sentís los brazos, o sea, se sienten, ¿no? Es muy pavo, pero se sienten. Sí. ¿Te lo bancás? Sí, me la re banco. Vamos a empezar a practicar acá. No te vi, pero te sentí. Sentí tu energía negativa. Vamos a empezar a practicar acá. Y después esto te prometo. Mirá, en este acto solemne frente a la gente, te prometo que lo vamos... ¿Sí? No te pesas. No, no, no. Te prometo que lo vamos a usar una de estas noches cuando salgamos de joda. Si sucede, ¿no? Bueno, esto es así. Mirá, vamos a hacer un poco de cardio. Esto te lo puse porque como tiene poco peso, no genera impacto. Mirá, te voy a tirar algunos pasitos y después los voy tirando en el momento y te deseo suerte. Dale, gracias. Va, vamos a ir para allá. Un, dos, tres, cuatro. Oh, fácil, ¿no? Sí, esta es de... No te quiebres un pie con esos zapatos. No, pero... Te pido, por favor. Tiro pasos más prohibidos que estos en esta plataforma. Y un, dos, tres, cuatro. Estoy tirando, estoy tirando. Otro puede ser este. Mirá, un, dos, tres, cuatro. ¿El borracho? No, este no es el borracho. Ah, este es el chacha. Este es como un cuadradito. Tuki, tuki, tuki. ¿Eso se llama chacha? Yo nunca lo llamé chacha. Bueno, pero no sé, no te quiero desdecir. Bien, ve acá. Mirá, por ejemplo, el borracho sería así. Borrachito. Yo lo hago para el otro lado. ¿Para el otro lado? No, dale, dale. No sé si me saldrá de aquel lado. A ver, dale. Derecha, izquierda, atrás, atrás. Derecha, izquierda, atrás, atrás. Y muevo los brazos. Y mientras muevo los brazos... Sí, eso. Mirá qué bien. Eh, 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 eh. Eso. Bueno, pero vos... Ya te sale. ¿Viste que ya lo podés usar? Bien. De acá, mirá. Sí. Ay, sos como profesional. Ay, yo ya estoy, pero... ¿Te gustó? ¿Viste que siempre te gusta? Mirá, de acá. Uno, dos. Este lo reconoces. Sí, este, escúchame. Bien cardio. Ahora, ¿por qué tengo puestas las muñequeras? No tengo la menor idea, pero si querés nos las sacamos. No. Las tengo puestas porque voy a estirar a un lado y al otro. Por eso te dije un cardio bien, Naitis. Y tres. Eso. Acá pasa que la gente pasa y nos mira y no entiende nada. De acá, mirá. ¿Podés hacer lo mismo acá? ¿Sí? Como una clase, un cardio intenso. No sé ya de ahí veo. ¿Ok? Sí. Y después te voy a ir tirando pasos, te veo que coordinás divino. Ah, esto era como una muestrita gratis. No, no, este era un ensayo de lo que viene. Todavía no empezó. No, es que no empezó. Ahora va a empezar, así que... Se está dando todo, escúchame. No, ahora dalo todo. ¿Ok? Dale, sí. Bueno. Conectémosnos con la música. Ah, pensé que nosotras. Concentré. Nosotras también. Pásame tu energía. Pásame tu... ¿Qué duro que tenés que hacer? Tenés tanta energía para entrenar todos los días. Que te sobra energía. Ojalá algún día yo entrené tanto. No sé si tanto, pero un cuarto lo que entrené a ella. Cuando llegues a mi edad, por favor. Cuando yo tenía todavía... ¿Sabés cómo entrenaba? Y sí, todavía tenés tiempo. Yo había mi edad también, lo entrenabas tanto. Sí, me regusta. Pero vas a ver que empezás y te copás. Seguro. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a mirar hacia adelante. O sea, te siento, pero no te veo. Ahí hay una puerta, no te vayas, ¿eh? No, no, te juro que... Por favor. Me comprometí y voy a llegar con vos hasta el fin. Ponés cara de bailarina, ¿sí? Vamos. Bien. Vamos. Arranca. Aparte el tema lo recogancés. Y después lo hacemos en la tarima del boliche. Dale. Mirá, vamos a hacer acá. Toco acá. Toco acá. Eso. Subo el bracito. Eso, muy bien, ¿eh? Viste, sos profesional. ¡Ay! Estoy en personaje, ¿viste? Para mí todo... ¡Arriba! Te prometo que te invito a merendar. Dale. Te tomo la palabra, ¿eh? Pero no me di a lunas. Bueno. ¡Cambio! Eso. Miro atrás cada vez. Me comprometo con el movimiento. Yo me comprometo con la audiencia, ¿entendés? Yo en engaging con ellos. Bien. Voy para un lado. Las coreografías de Casi Ángeles me dieron mucho. Esto estaba, ¿eh? Exacto. Te juro. Bueno, esa es re... Sí. Otra de las que hiciste también. Ay, yo me perdí. El de adelante, mirá. Este. Ese estaba en una de las coreos, obvio. Obvio. Por eso te digo. Hacíamos algo de... No me acuerdo. Podemos hacerle un... No, no era necesario. Sí, dale, dale. Gracias por proponer. ¡Arriba! ¡Bracitos! ¡Ay, qué linda, ¿no? La pesa. ¡Abajo! Siempre se arrepiente de venir. ¡Ay, viene otro tema! Uy, este te copa. Mirá, mirá. Quedate acá. Pero hacelo bien, ¿eh? Porque cuando no te veo siento que estás improvisando. No, cero. Caigo de costado. ¿Te acordás de este? Bueno, esta es una clase tipo cardio dance. Me siento en un video de TikTok. Vas a estar en el video de TikTok. Mirá ahora. Mirá. Esto va hacia arriba, arriba, abajo, abajo. Eso. Lo estás haciendo, ¿no? Sí, a pleno. Al otro lado, va. Porque yo miro para adelante, ¿viste? Y te pierdo. No, no, siempre para adelante. Nunca para atrás. Vamos de nuevo acá, mirá. Un, dos, tres y... Un, dos. Puedes ir haciendo varias variantes de la misma serie, ¿sí? Es la balsa del vampiro. ¿No sabías la verdad? Obvio. ¿Lo llevabías? Tú. ¿Sabes la cantidad de shows que he hecho con esa canción? ¿En serio? Obvio. Borrachito, mirá. Eso. Estás agitada, amiga. No, te van a ver. Al otro lado, mirá. Se te complica. Qué mala, ¿no? No tenés 20. Mirá ahora. Enfrentémonos. Mirá este, te va a gustar. Cruza la pierna de allá. Cruza y andate para atrás. Y adelante. Eso. No, tanto no. ¿No salió? Sí, sí. Quédate. Caigo, dale que se termina. ¿Cuánto más aguantás este cardio? Con todo. Me la rebanco. Arriba, mirá este. Vueltita. Ese también estaba en la danza del barrio. Quédate. Una pose. Este te sale. Pose. Quédate. Pero sexy. Ah. Pose. Una pose. No te hagas, no te hagas, ¿eh? No te hagas, no te hagas. Bien, quédate, quédate, que termina. Y ahora, mirá. Hace así, nala grande, que termina. Arriba, estirá. Te estoy relojeando porque dice que te pasa la alumna que te abandona. Nunca te abandonaré, su licorio. Chiquito. Bueno, escúchame, amiga, vení. Ya no tenés mucho más para copiar. Seguí, seguí. No, no abandones, seguí. Pensé que ya. Eso, bien. Escúchame. Sí. Vamos a bajar la música. Dale. La verdad que lo hiciste muy bien. Sí. ¿Sí? Te fue, vení. Estuvo buenísimo, che. Bueno, no. No, esperá. ¿Qué estás agitada? No, no. Bueno, es muy importante que trabajen el cardio para trabajar la resistencia. Mis alumnas odian el cardio. Esto es verdad. Todas odian, no, excepto uno o dos. ¿Sí? Excepto uno o dos. Te hacés la canchera. A mí me encanta. Después te anotás a correr. Esta serie son ejercicios de cardio que le propongo a la gente que se ponga música así como hicimos nosotras. O sea, unos mates, unas tortas fritas. Que se ponga música y se ponga a bailar. A hacerlo. En Chile es un cardio espectacular. Muy completa. Además podés conocer a alguien. Y te desarraga. Yo ahora me voy a quedar acá con mi amiga haciendo cardio. Sí. Así entra en calor como para lo que sigue. Claro. ¿Sí? Y ustedes en casa, pruébenlo, practiquen. Si no les gusta esta canción, usan otra. Prueban los pasitos sueltos. Si se animan, se ponen un poquito de resistencia, alivianita. Y después me cuentan. ¿Te parece? Me encanta. Bueno. ¡Síganme en Instagram! ¡Chao! Ha, ha, ha.